Nuestro siguiente programa, entrevista a CDNN 23, con Rigno Suárez García, CDNN 23, transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN 23, con programación informativa. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. 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 Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta mi Nicaragua Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este su programa de entrevistas Desde el canal 23, el canal de noticias de Nicaragua Nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99 Y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com Y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica En Managua, Nicaragua Agradecemos lo que nos están reportando nuestra audiencia y señal A través de Ticavisión, allá en Costa Rica Nuestros amigos que están pura vida en Ica A través de esta estación televisora de este vecino país Gracias por la sintonía a través de Ticavisión Me acompaña aquí en estudio el ex embajador Bosco Matamoro Huck En su calidad de analista político y diplomático Y particularmente en estos temas de relaciones internacionales Hemos invitado para que nos comparta con nosotros Cómo está Don Bosco Muy bien Pliny, un gusto de estar en tu programa Y feliz 2017 también Y 18 también, me decía alguien Y 19 y el 20 también Porque cuando uno se pone a un plazo muy cortito Entonces como que siente que va como al bote y al miedo Entonces yo ya dije 17, 18, 19, 20, 25 Quiero estar hasta el 30 por lo menos Si no me equivoco en noviembre del 2020 Son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos Y el próximo presidente va a tomar posesión El 20 de enero del 2021 Así que supongo yo que habrán algunas personas Que esperan que ya estemos en noviembre del 2020 Para esperar los resultados Dentro de la cultura política criolla Y latina, no sé la europea Usted estuvo incluso en Europa O a veces anglosajona Estos temas del presidencialismo Y de estarle dando seguimiento A las tomas de posesión de los presidentes En algunos momentos se vuelve Muy importante En dependencia de quién es El que llega A esa presidencia Hay otros países donde Me decía alguien y hacía Una encuesta como cuando aquí andaban Hablando de los candidatos presidenciales De las pasadas elecciones Unos candidatos que ni se sabe quiénes son Pero también algunos presidentes Que ni se sabe quiénes son En Europa, por ejemplo Que no son tan sonados Si no fuera el francés El italiano El griego Cuando se mete en problemas Bueno, estamos Como diciendo Este es el presidente Pero hay muchos países donde no ¿A qué se debe Dentro de la cultura política Que nosotros seamos tan Como queremos tanto seguimiento A los temas de las tomas de posesiones De esa moda norteamericana De una gran campaña Con toda la parafernalia De medios de comunicación Que esta vez Trump le dice mentirosos Bueno, y le dice que se equivocaron Alrededor de los resultados ¿De dónde nos salió Toda esa cosa, don Bosco? Bueno, yo creo que son dos Fenómenos culturales Fundamentalmente diferentes En los Estados Unidos Históricamente no asisten Jefes de Estado de otros países Quienes asisten son Los expresidentes de la República Como tú puedes haber visto Que ocurrió en la toma De posesión de Donald Trump Y el único que no asistió Fue el George Bush padre Porque se encontraba En una clínica Fue ese motivo Pero tú pudiste ahí ver Que asistieron Los expresidentes Tanto demócratas Como republicanos Estaba el expresidente Carter Estaba el expresidente Clinton Por supuesto El expresidente Barack Obama Que en ese momento Culminaba su mandato Pero estaba también George Bush Hijo ¿Verdad? Que fue De tendencia republicana Lo interesante Es que es una celebración Es como un acto sacramental En los Estados Unidos Ese proceso De transferencia Del poder Y que también Concurren ahí Los miembros Del Congreso En este caso Un grupo de diputados Demócratas No asistieron A la toma De posesión Creo que fueron Como 40 Aproximadamente Quien le tome El juramento Al presidente De la República Es el presidente De la Corte Suprema De Justicia De los Estados Unidos Y históricamente Generalmente Se toman El juramento Sobre una Biblia Dicen que Fue la que En este caso En muchos casos La que tenía Abraham Lincoln Y también Muchos ¿Verdad? Ven el caso Que lleva la Biblia Familiar también ¿Por qué? Porque Recordémonos Que en la historia De la democracia Norteamericana Hubieron tendencias Monárquicas Y George Washington En ese sentido Uno de sus grandes méritos Fue que dejó el poder Después de dos períodos Y ahí Se ha mantenido Esa tradición Pocos trataron De llegar A reelegirse Por tercera vez Uno de esos Fue Ulisse Grant Que fue derrotado El general Grant Que fue líder De las tropas De la Unión Bajo la presidencia De Abraham Lincoln Por una parte Y por otra parte El único Que logró reelegirse Por cuatro Fue Franklin Roosevelt Que murió Digamos Al inicio De su cuarto Período ¿Para eso hicieron Alguna enmienda Para prohibir? Sí, es una enmienda Constitucional Es un proceso Complejo Como tú sabes Y ahora Solamente Es permitido Una reelección Es decir Dos períodos De cuatro años Un periodo primer Y una reelección Por otro Otro periodo Que son otros Cuatro años Y ahí termina Su mandato Lo importante Es que El americano Una vez Que ha tomado Posesión Un presidente Independientemente De su connotación Política Se le da Una serie De atributos Una serie Es lo que se llama La majestad De la presidencia De la república Y que eso Se ha ido Desarrollando Y consolidando En el tiempo En los Estados Unidos Y de ahí tú miras El respeto Que se le da A la figura Del presidente De la república Porque ahí Lo que se Se respeta Fundamentalmente La institucionalidad Que encarna El presidente De la república Y los americanos Solo han tenido 45 presidentes Y eso es importante Tener en cuenta En cuanto a nuestra cultura Mira nosotros Somos extremadamente Formalistas Y me parece Que curiosamente Nuestro formalismo No corresponde Con lo que es La realidad Sociopolítica De nuestras instituciones Porque como tú Habrás notado Nuestras constituciones Son transformadas De acuerdo a la conveniencia De la oportunidad Del momento político Por una parte Nuestras historias Están caracterizadas Por golpes de estado Derrocamientos Revoluciones Azonadas Y desafortunadamente Y desafortunadamente Creo que aquí En Nicaragua Hemos tenido Más de 111 Presidentes De la república Yo creo que Para un país Tan pequeño Como el nuestro Y con las características Es un número Bastante excesivo Ahora Este tema Por eso le decía Del presidencialismo De la forma De las celebraciones De la connotación Que se le da A cada uno De estos De estos cambios De pronto Usted mismo Lo decía En la nación Del norte En la gran nación Como dicen Pues ellos Para dar La dimensión Que puedan tener Incluso el tema De que Se habla de América Cuando ellos Son parte De Norteamérica No sé Si son malas Traducciones Que nosotros Escuchamos De los De los Colegas De los medios De comunicación Pero las autoridades Mismas De pronto dicen Bueno El presidente De América Reciente vi Una de esas cosas De las redes sociales Entonces Donde colocan El territorio Norteamericano Y particularmente De los Estados Unidos De Norteamérica Y dicen La otra parte Estamos unidos ¿Verdad? O sea Desde México Hasta Argentina Como tratando De decir Bueno Son dos mundos Distintos Y ahora Que los canadienses También Están diciendo Que mientras Están poniendo Un muro A México Ellos están Llamando A todos Los que Se quieren Ir A la De Canadá A vivir Pero Pero ¿Cómo Entiende ¿Cómo entender eso? De cara A Nuestra 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 forma Criolla De política Esa Esas cosas Esas cosas Donde hemos tenido Nosotros Un país Con intervenciones Norteamericanas Un país Que hemos tenido Guerra En donde Los norteamericanos Han tenido Que venir A mediar ¿Cómo lo ve Don Bosco Matamoros? Bueno Nosotros Históricamente Creo que Somos víctimas De una neurosis Obsesiva Porque Yo creo Que Si le preguntamos Al nicaragüense Medio O a la mayoría De los nicaragüenses Que enumere Históricamente Las intervenciones Norteamericanas Y quién era El presidente De Nicaragua No de los Estados Unidos En ese momento Difícilmente Creo que Acertaría Por una parte Hay un discurso Del presidente Obama Que yo le encuentro Interesante Y él Dice Le dijo En respuesta A algunos Presidentes Latinoamericanos En una cumbre Que creo que Fue en Trinidad Y Tobago O en Panamá Que Afortunadamente De muchas De las Acusaciones Que se hacían A los Estados Unidos Sobre lo que había Ocurrido En sus relaciones Con América Latina Él ni siquiera Había nacido Entre unas cosas Entre otras cosas Yo no estoy Justificando Una intervención En un sentido Otro Pero yo creo Que debemos De ver esto En un contexto Histórico En el siglo XIX Principios del siglo XX Se vivió En el mundo Lo que se llama La edad Del imperialismo Y estos fenómenos Se Ocurrían Este tipo De intervenciones Por una parte Por otra parte Ahora tenemos La doctrina Preventiva De la guerra Es decir Que se toman Acciones militares Pero eso no quiere decir Que estamos hablando De que hay una racionalidad Hay instrumentos Que Hay una nueva doctrina Jurídica Para explicar Y justificar Ese tipo De acciones Pero recordémonos Como tú sabes Que aquí En América Latina Concretamente En donde están Los Estados Unidos De América Se le llama Y se le conoce Comúnmente Cuando tú dices Los Estados Unidos De América O USA La gente sabe De qué se está hablando Nosotros obviamente Queremos refugiarnos En la gramática Para justificar Nuestra Poca relevancia Pero es comprensible En qué sentido Porque los americanos Representan Aproximadamente El 28% Del PIB mundial Es uno de los cinco países Más grandes del mundo Y para que tengamos Una idea De la complejidad De estas relaciones De Estados Unidos Con el resto De América Latina Imagínate que Anualmente Cruzan la frontera Entre México Y los Estados Unidos 168 millones De personas 5 millones Y medio De 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 Camiones Y así sucesivamente Entonces pensemos Nosotros Cuál es nuestra incidencia En el contexto internacional Cuando estamos hablando De ese tipo De relaciones ¿No? Pero no por eso Sentimos pequeños Porque Yo creo que Todos los países Cada país Tiene su propia identidad Cada país Yo creo que Los países Pequeños Porque Yo creo que No podemos caer En un delirio De grandeza ¿No? Debemos de ser Internacionalistas ¿En qué sentido? Creo yo Debemos de respetar Las normas Del derecho internacional Debemos de ser Miembros activos Del sistema internacional Y ahí está Y ahí está nuestra fuerza Es decir Esa relación Asimétrica En nuestra vulnerabilidad Económica Política Y social Tenemos que compensarla Para Siendo grandes actores Del sistema internacional Y aquí llamo Y aquí llamo el sistema internacional El sistema de Naciones Unidas Están los organismos multilaterales Del sistema De Bretton Woods Que se fue fundado En el 47 O 48 Después tenemos Que somos actores De la organización De Estado Americano Donde hay principios Que tutelan La soberanía Tutelan Pero también Los derechos De los países Pero también Hay obligaciones De los países De vivir de acuerdo A esas disposiciones Fíjate tú Por ejemplo Que en Inglaterra Ellos tienen El Commonwealth De las antiguas coliones Están las asociaciones regionales La Unión Europea Es digamos Epitomiza La organización Supranacional Casi Llegando A los niveles De mayor evolución De mayor desarrollo En el sistema internacional Hay Corte Europea Está la Unión Europea Está ahí Un Parlamento Europeo Ojalá que aquí En Centroamérica Por ejemplo Donde somos Tandados A la retórica Tenemos un Parlamento Pero sus resoluciones No tienen ninguna Capacidad cogente Es decir No son De obligatoria Tenemos un Banco Centroamericano De Integración Económica El Consejo de Ministros ¿Cuáles son Las resoluciones A nivel regional Que han tomado El Consejo de Ministros Y que han sido Vinculantes Para los Estados El tema de nosotros Es que nuestras Nuestras políticas Integracionistas No son vinculantes Es algo en que Se tiene que avanzar Y hay algunos Que se oponen Yo recuerdo Una vez que estábamos En España Y que casualmente Una de las condiciones Para hacer los tratados De libre comercio De la Unión Europea Con Centroamérica Era que nos uniéramos Si no No lo hacíamos Pero todos Nos sentíamos Chiquititos Levantando la mano Y éramos un mercado Muy pequeño Pero Permíteme hacer una pausa Y de cara A todo eso ¿Cómo ve los escenarios De Donald Trump? Usted habló De retórica Cuando estaba El discurso De Donald Trump Los mismos comentaristas Norteamericanos Decían que era retórico Que eso era Creo que Aparecía Hillary Clinton Constantemente Repetía Y decía ¿Se imaginan a ese Con el botón nuclear? Hoy lo tiene ¿Qué está pasando En el mundo De cara A la llegada De Donald Trump Al poder? Vamos a los mensajes Y regresamos Con Bosco Matamorjo La galaxia La tierra Los océanos El sonido Los colores Las personas Voz Voz Las personas Los colores El sonido Los océanos La tierra La galaxia Movistar Elegí todo Porque sabemos Que hay cosas Que anhelas Para las que Se necesita Mucho esfuerzo Por eso Te brindamos Una solución Para alcanzar Tus metas Con el plan Ahorro programado La FICE Ahorra sin preocupaciones De manera automática Define el plazo El monto Logra tus metas Plan ahorro Programado La FICE Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas Eléctricas Disnorte Disur No construye Líneas de energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda O negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás Trabajando Sobre techos Identifique Las líneas Eléctricas Próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia 125 O 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje De Disnorte Disur Avanzamos Con energía Informado Enviando noticias Al 2300 Y recibe directamente En tu celular Todo el acontecer Nacional E internacional Noticias Al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos Dólar Transmitiendo Desde sus estudios Centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa Continuamente En su programa Entrevista Conversando con vos Como Atamoro Huck En su calidad De analista Y estamos viendo El tema De estos escenarios Políticos Que se están abriendo De cara Al nuevo gobierno De Donald Trump En los mismos Analistas Que habían Previo A la llegada De Trump Al poder Planteaban Distintos escenarios Decían Bueno Si gana No puede Hacer El muro Porque tal cosa No puede Hacer tal cosa Porque los empresarios No se lo van a permitir Y le ponían Muchos candados En estos primeros Cuantos días Llevará Pues de los 100 Que se determinan Deben de ser Los de arranque De un presidente En un país como ese Trump Ha hecho Casi Todo Lo que había dicho Dentro de la retórica Que uno creía Que era retórico Lo ha puesto En papel En leyes En decreto Incluso Creo que fue La fiscal Que se opuso A una A un tema De inmigración Y la destituyó Inmediatamente O sea Estamos viendo A un presidente Con mayor fortaleza Y a veces Rompiendo la institucionalidad Del mismo país ¿Verdad? Según Según Los análisis Que vimos ¿Cómo ve usted Este arranque De Donald Trump En Estados Unidos? Bueno Cuando yo estuve En Washington Antes de las elecciones El consenso Y Mi impresión Era que Bajo una eventual Administración Trump La retórica Y lo manifesté Aquí en varias ocasiones En Nicaragua Se convertía En realidad Y en ese sentido Creo que El presidente Trump No nos ha desencantado Es decir Ha confirmado Con su actitud Voluntarística Que es un hombre Que lo que Se ha comprometido Con el electorado Lo va a cumplir ¿Cuáles fueron Esos Los postulados Fundamentales Que él había hablado? Primero El partido De una concepción América primero Es decir Los intereses Norteamericanos Número uno Dijo que iba A A retirar La participación De los Estados Unidos En el acuerdo Transpacífico Que fue uno De los primeros Actos ejecutivos Que él tomó Orden ejecutiva Que él hizo Después de eso Anunció La construcción Porque El muro De hecho Existe un muro Entre México Y los Estados Unidos Hay una parte Que está el río Grande Y otra parte Que es inhóspita Y son Más de 3.000 kilómetros Que unen Y podemos decir Unen y separan Metafóricamente A los dos países Él le dio instrucciones Al secretario De seguridad interna De Homeland Security Que de los fondos Que tuviera disponible Comenzaran Estas actividades De construcción Del muro Ha habido un consenso Entre los demócratas Y los republicanos En el debate público Que se había En los Estados Unidos Sobre la cuestión migratoria De que tenían Que llevar Ellos A Alcanzar Lo que era Su seguridad Fronteriza Y muchos decían Que esa seguridad Fronteriza Se lograba Con la construcción De un muro Hay otras maneras Creo yo Y yo no comparto Ese criterio Porque además De un muro Puedes tener Instrumentos tecnológicos Los drones Patrullaje móvil Y la cooperación Del país Con el cual Tú tienes Compartes Esa frontera Que en este caso Para ser objetivo México Ha contribuido Efectivamente A la seguridad Norteamericana Ha reducido El número De De Migrantes Ha colaborado Activamente En esa guerra Cruentísima Que hubo En el país De la De la lucha Contra el narcotráfico Ahí vimos No solamente Cuántos murieron Sino La población Desplazada Por otro En otro aspecto El presidente Trump Como reflejo De esa política De seguridad Suspendió Por 90 días El ingreso De Nacionales De algunos países Que son Que han sido Digamos Activos Donde hay una situación Bélica Bien intensa Como el Yemen Como el Yemen Como otros países Ahí en el medio Oriente Y se incluye Irak Entre estos países Pero Muchos de los que Critican a Trump Se olvidan De que el presidente Obama Había puesto También Un directo De ingresos De nacionales De Irak También Por temas De seguridad Aquí hay dos aspectos Digamos Lo que es El discurso Político Por una parte La retórica En un cierto sentido Que simboliza La voluntariedad De las acciones Por una parte Por otra parte ¿Qué está pasando? Que son medidas Que se podían haber tomado Quizás Sin necesidad De haberla llevado A tal punto De recalentamiento De la situación Política Tú mismo vistes Ahí Que por ejemplo Decía En el decreto Presidencial Que inclusive No se le iba a permitir El ingreso A los Estados Unidos A nacionales De esos países Que tuvieran La tarjeta Residente Y se retractaron Hubieron ciertos cambios Por otra parte Por otra parte Ahora yo quiero Señalarte lo siguiente Hay antecedentes El fiscal general Adjunto Que es la funcionaria Que fue removida De su cargo Era una funcionaria De carrera No acató La disposición Del presidente Y en el uso De sus facultades Fue removida Fue removida De su cargo Nixon La memoria histórica Que hay sobre esa acción Que tomó Richard Nixon Pues no es positiva Por otro lado Es importante Que tú hiciste Una afirmación Que creo que Es bien relevante Que creo que Hay que aclararla No ha habido Una rotura De la institucionalidad En el país Porque si El presidente Trump Hubiera Tomado una acción Que va más allá De la ley Inmediatamente Hubiera sido impugnada Por ejemplo El caso De estos ciudadanos Tú mismo viste Que hubieron recursos Y los jueces Federales Pararon Inmediatamente Esa acción Ejecutiva Por lo que yo creo Que la democracia Americana A pesar Del vigor Del señor Trump Está Saludable ¿Por qué? Porque hemos visto Que los tribunales Se acatan las decisiones De los jueces Independientemente De lo que quiere El presidente Por otro lado A mí me llamó La atención El nombramiento De un candidato Para ocupar Un cargo En la Corte Suprema De Justicia Es un hombre Que yo creo Que inclusive A nuestros eminentes Juristas Les podría producir Un poco de envidia Su carrera académica Estudió en Oxford Estudió en Harvard Y otra Tercera Universidad Pues No se discute Ahí lo que son Sus credenciales Académicas Y eso es bien Importante Porque recordemos Que quizás El nombramiento De la decisión Más importante Que va a tomar El presidente Trump En muchos aspectos En lo que se refiere A la vida Norteamericana Va a ser Los nombramientos De los jueces De la Corte Suprema Que se espera De uno a tres En estos próximos Cuatro años Ahora En términos generales Creo que Es bien importante Que se está replanteando Que en muchos aspectos Yo no condivido La política comercial De Trump Yo creo En una economía abierta No creo que debemos De regresar A los años 30 De esos proteccionismos Y también hay un hecho Si Trump Grava Digamos Las exportaciones mexicanas Un 30% Ese costo Lo va a pagar El consumidor americano Ese 30% Por una parte Por otra parte Las empresas Es una cuestión De las ventajas Comparativas Las empresas Norteamericanas Se han trasladado Han habido Las dislocaciones Que se llaman Digamos A mercado En donde En los Estados Unidos Ya no es más rentable Producir ese tripo De manufactura Inclusive De tecnología primaria Tú has visto Que muchas de estas Empresas americanas Se han dislocado Hacia China Porque le sale Mucho más barato Al mismo consumidor americano Y hay un argumento Que pocas veces He visto Que se ha mencionado Y es el hecho De lo siguiente Tú sabes Que aproximadamente De cada dólar Que se exporta De México A los Estados Unidos Se calcula De 55 a 60 centavos Son De proveniencia De productos Norteamericanos Es decir El 50% De las exportaciones Mexicanas Hasta Estados Unidos Y que si ponemos En el balance Las royalties Que pagan A las multinacionales Norteamericanas El famoso déficit Comercial No existe Está en positivo Para los Estados Unidos Así que creo que Pero por otra parte Aquí vemos El poder de la retórica Es decir Trump El motor De su campaña Fue Los blue collars Es decir Los trabajadores Que no tienen calificaciones Y que en este proceso De globalización Han quedado desplazados De ahí que tuviste La victoria De los Estados Manufactureros Tradicionales Que le llaman Roswell Es decir El cinturón De cerro De donde se ensucia El trabajador Digamos Con industrias Manufactureras Que tú sabes Que comienzan A principios Del siglo XX Ahora Pese a todo eso Hay protestas En Estados Unidos Contra medidas Tomadas por Donald Trump Estas Usted cree Que son Pues Parte de la democracia O hay Efectivamente Un descontento Mayoritario Sobre alguna medida Que pueda estar Abordando Y que no compete A la nación En su conjunto Yo creo que es saludable Que veamos Una sociedad civil Activa En los Estados Unidos Esa protesta Hay una protesta Por ejemplo Sobre la eventual Reducción De fondos Para La planificación Familiar Esos Son derechos Adquiridos Que tiene La mujer En la sociedad Norteamericana Pero que Está dentro De las facultades Del presidente De vetar El uso De fondos Federales Para este Tipo de Programas Así como Lo vimos Que hubo En la administración Bush Fue mucho más Matizado En la administración Obama Existían Este tipo De programas Y no olvidemos Que Por otra parte Que en la administración Donde hubiera un mayor Número de deportaciones Fue durante la administración Del presidente Barack Obama Es decir Aquí tenemos Dos aspectos Que hay que tomar En cuenta La realidad Y la simbología De las cosas Simbólicamente Creo yo Que En ciertos aspectos Creo que La administración Trump Podría haber manejado Con un poco más De ponderación Este tema De la visa El tema Con México Hay una interdependencia Profunda Entre ambos países Yo no creo Que se tenía que llegar A los niveles Que ha llegado Esta polémica Pero Por otro lado Es un hecho Hay un revisionismo Trump está haciendo Un revisionismo Del sistema internacional Permítanos Permítanos hacer la pausa Y cuando regresemos Casualmente El tema Ese De México ¿Verdad? Que es su vecino Más cercano El que le aporta Mucha mano de obra Incluso Mucho producto alimenticio Y ante quien Bueno Se opuso Incluso Creo que Iba para allá Enrique Peña Nieto Y después de haber estado Caído en popularidad Con esa decisión Hasta Podría Haber Verse reelecto En México Si hubiesen condiciones Legales Y políticas Dadas Mientras A que él Ni lo ha tomado En cuenta ¿Verdad? La posición Que tiene Su vecino Más cercano Y otros temas Que tienen que ver Con la política Exterior ¿Verdad? Ya se fue Ya me habló Del tema Del acuerdo Del pacífico Del tratado Del pacífico Pero hay otras cosas Y muchos están preocupados Por lo que puede ocurrir Incluido Nicaragüenses Que viven allá Y que son empresarios ¿Verdad? Por lo que pueda Acontecer En los próximos días En cuanto a política Exterior Vamos a los mensajes Y regresamos Con vos Como hasta Moro Universidad Central De Nicaragua 2-2-7-9-11-60 Medicina y cirugía Licenciaturas Ingeniería y sistemas Medicina veterinaria Universidad Central de Nicaragua Pensando en tu futuro La Cámara de Urbanizadores Patrocina Patrocina Pdf Amanco CEMEX Turman Holcín Inicer Quiero vivir en democracia Porque creo en la paz La libertad Y el desarrollo Para poder expresar siempre Lo que pienso Y lo que hago Para elegir libremente Y que mi propuesta Sea tomada en cuenta Un país Donde se promueva La tolerancia Y el diálogo Donde todos tengamos Igualdad De oportunidades Y derechos Queremos vivir en una Nicaragua En democracia Y prosperidad Un mensaje Del Consejo Superior De la Empresa Privada COSER Tenemos un mensaje De Disnorte Disur Para su seguridad Manipular las redes Eléctricas De manera indebida Implica Serios riesgos Para su vida Y sus bienes Para evitarlos Le recomiendo No podar árboles En proximidad De las líneas Eléctricas Disnorte Disur No construye Líneas de energía Sobre viviendas Por lo tanto No construya Su vivienda o negocio Bajo las líneas Eléctricas Es un riesgo Permanente Si estás trabajando Sobre techos Identifica Las líneas Eléctricas Próximas Y evítalas Si encuentras Una situación De peligro Reportala A las líneas De emergencia 125 O 135 Disnorte Disur Está a tu servicio Energía segura Salva vidas Un mensaje Generis Norte Disur Avanzamos con energía Mantenete informado Enviando noticias Al 2300 Y recibe directamente En tu celular Todo el acontecer Nacional E internacional Noticias Al 2300 Costo por mensaje 0.17 centavos Dólar Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa Continuamos de su programa Entrevista Conversando con Don Bosco Matamoro En su calidad Ex embajador Decía el tema Este de México Particularmente En las relaciones De Estados Unidos Hasta Carlos Slim Creo que hizo un comentario Alrededor de la posición De lo De lo que Debeía De plantearse Con Donald Trump A hablar Mandar Sobre estos temas De De comercialización De lo que puede estar Ocurriendo con México ¿No le ve a usted Mucho Mucho problema Ese El tema Con México? Yo creo que Es un tema Importante Estratégico Para los Estados Unidos Y creo que Después de esta Primera etapa Digamos En muchos aspectos Se podría Considerar Traumática Va a venir Un periodo En donde Las instituciones Tanto Públicas En los Estados Unidos Como los sectores Empresariales Como los actores Políticos Van a darle Una maduración A esta discusión Porque aquí No es solamente Intereses Económicos No solamente Hay intereses Comerciales Hay enormes inversiones Por ejemplo De empresas Norteamericanas En México Hay aproximadamente Cinco millones De fuentes De trabajo Dependiendo De esos intercambios Comerciales Con México En la economía Norteamericana Por otro lado Tú miras Ahí que En México Le provee Vienes de consumo Materia Prima Productos agrícolas De los Estados Unidos Pero también Otros De manufactura Y también Productos De alta tecnología Y también Es decir Productos electrónicos Y otros bienes Comerciales Los Estados Unidos Exporta Hacia México Grandes Es decir Grandes volúmen De Productos de alta tecnología Y de bienes de consumo También Así que hay una Interdependencia La cuestión fundamental Que tú miras aquí En esta discusión Es que Trump Insiste En hacer Regresar Las manufacturas De 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 México Hacia los Estados Unidos Pero inclusive Aunque Los costos Comparativos Están Son más favorables Para las empresas Americanas Que están Establecidas En México Entonces ¿Cómo va? ¿Y qué ocurre? Si vas a llevar Estas empresas Manufactureras Americanas Va a venir Un proceso De robotización ¿Qué quiere decir De robotización? Que vas a provocar También Desempleo De este De esta mano de obra No calificada En los mismos Estados Unidos Claro No es de que cierran Una Una Planta De Una marca Chevrolet Diríamos En México Y la trasladan allá Y van a trasladar O van a contratar La misma cantidad De personas Primero Porque el costo De mano de obra Es más alto Y segundo Porque la tecnología Va a que la robótica Va desplazando Es aproximadamente Una relación De uno a ocho Es decir Los diferenciales Salariales Entre México Pero el planteamiento De él Es un tema Era eminentemente Campaña Era un tema Migratorio Incluso Estuvimos Estuvimos Escuchando Que hay quien Hasta Se puso a sacar La partida De nacimiento No sé si De la bisabuela O la abuela De Trump Que es originaria Creo que De Asia O de Europa No La madre de Trump Es escocesa Escocesa Y no es de un origen Digamos Muy aristocrático Llamémosle así El padre Él es de origen Alemán Mira El tema migratorio En los Estados Unidos Es un país De inmigrantes Fundamentalmente Y Ese es el espíritu De norteamericanos Donde llegan personas De todas las regiones Del mundo Que esto he visto ahí Que han logrado En base a la ética Norteamericana Muchísimas de estas personas Descubrir Tanto aquellos De origen italiano De origen irlandés Que fueron Los grupos Étnicos Que llegaron Después de la fundación Del país Que eran Anglosajones De Inglaterra Que emigraron Huyendo de las persecuciones Religiosas El argumento Esto ha sido distorsionado En muchos aspectos Pero tú mencionaste Algo que es bien importante Además del aspecto comercial Hay algo Un tema que es muy importante Para los Estados Unidos Que es el tema De seguridad La seguridad No solamente En este caso El riesgo La amenaza Potencial Que puede haber Tanto del narcotráfico Como De terrorismo Proveniente De las fronteras Norteamericanas Tanto del sur Como del norte Necesitas Una componente De cooperación Y en ese sentido La cooperación mexicana Ha sido Bien Eficiente En términos de migración Tenemos que ver Otro problema Es decir El bienestar De nuestras sociedades Porque ¿Qué ocurre Con el inmigrante Mexicano Con el inmigrante Centroamericano? La inmigración Se da Por dos razones Fundamentales Busca de mejores Oportunidades Y busca de mejores Condiciones salariales Es decir Encontrar Oportunidad De trabajo Y para un salario Mayor De ahí que tú Mira Es decir Esa relación Económica Y financiera Que son Las remesas De mexicanos Que están en Estados Unidos Hacia su país de origen Las remesas De centroamericanos En este caso Concretamente Nicaragüenses Que están en Estados Unidos Y que mantienen En gran parte Nuestras economías Es decir Tenemos una problemática Bien compleja Hay un artículo Bien interesante Que me mandó Mi amigo Evan Ellis Casualmente Que él critica Tú sabes Que estuvo aquí En Nicaragua Y fue expulsado Del país Evan Casualmente Que él critica La política Aunque aclaro La palabra Expulsado O fue O fue expulsado Fue expulsado Del país Declarado Expulsado Del país O incumpliendo Normas migratorias Mira En último análisis Se reduce eso ¿Cómo lo interpretó Quien fue objeto De esa decisión Fue una expulsión A todos los efectos prácticos Que nos trajo Digamos Otros daños colaterales Innecesarios A nosotros Él casualmente Evan Me envió un artículo En el cual Él critica Y yo reitero Los argumentos Que también Él es tu sano La cooperación De México Por una parte En términos De seguridad Y la interdependencia Que hay de las dos Economías Y en último análisis Plinio Yo estoy convencido Que de continuar Esta dinámica Con ese enfoque Vas a perder Tanto La economía Norteamericana Por una parte Y la economía Mexicana Obviamente Con las diferencias Relativas Que hay entre Los dos países Va a ser mucho Mayor afectado México Eso es indiscutible Pero aquí Hay un replanteamiento De estos acuerdos De libre comercio Yo creo que nosotros Como región Tenemos que estar Separados De esa problemática El DR Capta Es otra problemática Yo no creo Que nos convenga Como país Negociar acuerdos Bilaterales Con los Estados Unidos No tenemos la capacidad ¿Verdad? Debemos de negociar Como una región Pero creo Que los centroamericanos Debemos de nombrar Debería de nombrarse Una comisión Que estudie Los diferentes escenarios Si ya no se ha hecho En relación A las Opciones O las acciones Que deberíamos de tomar ¿Verdad? En función De esa posibilidad De una revisión De DR Capta Que por el momento No miro Que eso exista O sea No en los 100 días Sino que a mediano plazo A lo mejor Podría estarse realizando Incluso ya tuvimos Con el gobierno De Obama Algunos Algunos ajustes Que hacer A esos acuerdos Comerciales Ahora me voy A la política exterior Que puede haber Para la región Y especial Para Nicaragua Incluso dentro de eso ¿Verdad? Y quisiera que a lo mejor Pueda abordarlo Yo no he tenido oportunidad De escucharlo De su propia boca Como dirían ¿Verdad? Aparecieron En el sector empresarial Molestos Con Bosco Matamorro Porque estaba Exponiendo Que supuestamente En este nuevo escenario Que había En Estados Unidos Podrían haber Algunas O estaban viendo mal O se estaban Quejando Del sector empresarial Particularmente El aglutinado En las cámaras Empresariales Del COSEP Y entonces Hubo una reacción De parte De estas cámaras Incluso Alguien Estuvo como De vocero De las mismas cámaras Defendiéndoselo Y tildándolo A usted De no conocer Bien el tema Y hasta Aparecieron otros Filtrando temas Personales Sobre usted ¿Ve Con preocupación Algo que Trascienda Al gobierno De la república De Nicaragua Y A sus Con nacionales Como son El sector empresarial Desde la nueva Política Norteamericana Hacia Nicaragua Mira Primero No sabía yo Que Una organización Gremial Tuviera Emociones Creo que Tienen interés ¿Verdad? Así que No sé en qué sentido Están molestos Conmigo Quiero aclararte Lo siguiente Yo estuve En Washington Al igual que Otros Nicaragüenses Que Tienen relaciones Muy buenas Con los diferentes Actores Políticos Centros de pensamiento En los Estados Unidos Y Yo encontré Y lo dije Aquí en un programa De televisión Que había Un desencanto Sobre Cómo Había Actuado El sector Privado En Nicaragua Que consideraron Que Había Actuado Con un horizonte Limitado Sin ver Estratégicamente Las posibilidades Y La situación Privilegiada Que tiene aquí En su relación Con el gobierno De Nicaragua Por medio De lo cual De esa relación Se podían haber Prevenido situaciones Que en último análisis Han tenido Han tenido Un efecto Negativo Para el país En ese sentido Yo Yo consideré Que Al igual Que lo hicieron Otras personas Con diferentes palabras Era importante Reflejar Lo que yo había Escuchado En esas conversaciones Y no es mi opinión Es lo que me manifestaron A mí Por una parte Por otra parte Yo lo puedo decir Sin ninguna Preocupación Que no encontré A nadie Dentro de estos sectores Que estuviera enamorado De este modelo De Nicaragua Porque casualmente Hablamos del modelo De alianza Público-privada Del modelo De esa mesa En donde participa El sector empresarial El gobierno Y los trabajadores No En este sentido En base a los resultados Que se habían dado Aquí en Nicaragua Que se estaban No estaban enamorados De ese modelo ¿Por qué? Porque considerado El modelo en sí No está bajo discusión Que en Alemania Existe un mecanismo De consulta similar Pero cuáles han sido Los resultados Cuál ha sido La actuación De parte Y se cree Y yo considero Que el sector cuidado Tiene la capacidad De negociar Con el gobierno Y de plantearle Con toda claridad Que ciertas acciones Que se han tomado Por parte del gobierno No le favorecían Ni al gobierno Ni al sector privado Ni al país Pero lo que estaban Hablando con usted Sobre esos temas Son los mismos A los que usted Se refiere En su libro El encanto del poder En donde usted Auspició Incluso una plática O un acuerdo O un entendimiento O un pacto Entre sectores Norteamericanos Para con Arnoldo Alemán Y Enrique Bolaño En efecto Yo relato En este libro El encanto del poder El proceso De negociaciones Que yo llevé a cabo Con el secretario De estado Para América Latina En ese momento Fueron muchísimas Conversaciones ¿Quién era en ese momento? Roger Noriega Y el subsecretario Era Dan Peace El vice secretario Para América Latina Que algunos le decían El halconcito ¿No? Por el No, no A quien le decían El halconcito Era a Elliot Abrams En la época De la administración Reagan Dan Peace Era un funcionario De nivel Mucho más bajo En esa época Y en este momento Bajo la presidencia De G.W. Bush Hijo Casualmente El secretario de estado Era Roger Noriega Y el subsecretario Dan Peace Y casualmente Yo Hice gestiones Para Tratar de encontrar Un entendimiento Con el departamento De estado Que permitiera Un acuerdo Entre Bolaños Y Alemán Para evitar La fractura liberal Y no perder Las elecciones Desde mi punto de vista El objetivo De ese esfuerzo De mi parte Del cual yo fui remunerado Hice un contrato Con el PLC Ahí están Esos recibidos Y fue Un típico Acuerdo De servicio Como hacen Muchas personas ¿Verdad? Que es típico En Washington Con el objetivo De Mandarle una continuidad Al proceso Que se inició En 1990 Pero ese mismo Con esas mismas personas Es con las que usted Estaba hablando Y son las que se sienten Desencantados O en desencanto Con el sector empresarial Mira Plinio Te quería decir Hay centros de estudios Hay actores políticos Hay funcionarios De gobierno Y no encontré En mis conversaciones Nadie que me hiciera La apología De esta circunstancia Lo que si me encuentro Sorprendente Plinio Es que Parece Que aquí Algunos actores O sectores Creen que El único derecho Que tienen los individuos Es elogiarlo Yo creo que El primer principio En una sociedad Democrática Es la diferencia De opiniones Y el respeto De la diferencia De opiniones Que estos señores Hayan venido A decir algo Sobre Mira No tengo ninguna Preocupación Ni le doy Ninguna importancia Quiero aclararte Lo siguiente Yo no participo Ni soy miembro De ningún partido Político No tengo Ningún compromiso Político Y no recibo Salario De ninguna De estas organizaciones Tengo un criterio Independiente Y es ahí La razón Que cuando yo Voy a Washington Yo no te voy a Venir a decir Aquí yo estuve Con el fulano De tal hotel otro Tengo acceso A estas personas Tengo comunicación Con estas personas Tengo acceso Con la gente Del Hudson Institute Del Instituto Democrático Del Instituto Republicano Con gente Del Homeland Security Con mi buen amigo Del NDA Tiene Jim Frieger Que tiene Muchísimo aprecio Que he conversado Sobre ti Me dijo Que te transmití Unos saludos De él En la Heritage Foundation Pero no voy a Venir aquí Digamos Como muchas personas A estar diciendo El fulano De tal y tal cosa Eso no es mi modo De ser Creo que soy Una persona Un poco más seria Que esas nimiedades Que algunas personas De esa organización Que tú estás mencionando Se preocupan De cosas pequeñas Yo creo que debieran Pero ¿Cuál cree usted El concepto que pueden tener Efectivamente Sobre el sector empresarial Participando en una alianza Con el gobierno Para Con el propósito Del bien común Diríamos De sacar adelante Ante la economía Y particularmente La macroeconomía ¿Hay alguna objeción Que pueda tener En ese principio Ninguna Pero recuérdate tú Que todas las organizaciones Políticas Sociales Y económicas Somos intersectoriales Y tenemos responsabilidades No solamente económicas Sino sociales Y también políticas Aquí hubo Hace muchísimo tiempo Individuos Que porque ocuparon Una posición En un determinado gremio Creían que tienen La autoridad De venir a pontificar En este país Sobre el tipo de gobierno Que debemos detener o no Entonces Si tú te pronuncias En un cierto sentido Soy objeto De poder decir No estoy de acuerdo Con esta opinión Y yo creo que Ese es mi derecho Tanto como Ciudadanos nicaragüenses Como ciudadanos Del mundo también Así Finalmente Don Bosco ¿A qué cree Que debemos de estar O a la espera De que deberíamos De estar De parte De un gobierno Norteamericano Creo que podría ser Muy hostil La Nicaragua Que podría ser Menos Menos hostil O podría ser Hasta amigable Va a depender Muchísimo De lo que hagamos Nosotros Los nicaragüenses Eso es fundamental Recordémonos Que en los Estados Unidos La acción política Del Estado No depende Solo del presidente Tenemos el poder ejecutivo Tenemos el poder legislativo Hoy por ejemplo Fue reelecto Presidente Del comité De relaciones exteriores Del senado Para América Latina El senador Marco Rubio Quien usó Un lenguaje muy crítico Sobre la situación Política De nuestro país Por ejemplo Es decir Tenemos que ser Conscientes de eso Yo creo que Todos los nicaragüenses Tenemos la obligación No solamente De expresar Con franqueza Nuestra opinión Sino de buscar Una concertación Fundamental Los elementos Que nos unen Para plantear Una posición De nación Pero para Poder enfrentar Esas situaciones Los primeros pasos Debemos de tomarlos Nosotros Los nicaragüenses Porque yo estoy convencido De lo siguiente Que el NICA Act Va a ser aprobado Por el Congreso La aplicación De esa ley En relación A nuestro país Va a depender De lo que hagamos Nosotros los nicaragüenses Y en ese sentido Aquí estamos Todos Somos parte De ese proceso Todos compartimos Esa responsabilidad Y el producto Final de eso Va a depender De la acción De cada uno De estos actores Entendido Don Bosco Vamos a estar pendientes Pues de esa Aprobación O no Del NICA Act Usted Se inclina Porque ya Lo puedan estar Aprobando Otros creen Que no Que no deberían De hacerlo Y al país En su conjunto Pues esperando Que no le traiga Mayores De gracias Como se dice Popularmente Nosotros creo Que podemos Dar mayores Soluciones Ese es el reto Nuestro Entendido Don Bosco Y espero estar Conversando De nuevo Prontamente Con usted Va a ser Un gusto Como siempre Gracias De haber estado En sintonía De este Subprograma De entrevista Estamos conversando Con vos Con Matamor Huck Ex embajador Y analista De política Internacional Adelante Gracias Y continúen Con la programación Regular Cambia Todo Cambia Cambia Todo Cambia Cambia Todo Cambia Cambia Todo Cambia Cambia El más Fino Brillante De mano En mano Su brillo Cambia Cambia El nido El pajarillo Cambia El sentir Un amante Cambia El rumbo El caminante Aunque esto Le cause Daño Y así como Todo cambia Que yo cambie No es extraño Cambia Todo Cambia 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 Todo Cambia Cambia El sol En su carrera Transmitiendo Desde sus estudios centrales En Managua Estas viendo CDNN23 Que la programación informativa Estas viendo